Buenas tardes mi gente espero que todos estén bien aquí otro video de Tony Montana para ustedes aquí traduciendo el segundo video que hice ayer en inglés esta vez vamos a hablar acerca de perros de trabajo perros criados o perros comprados cuál es mejor y cuál es supuestamente hay mucha gente que quizás lo he visto más en inglés pero quizás también eso ha pasado en no estoy mucho en foros español pero he estado en grupos de inglés y una de las grandes cosas que se ponen ahí se pegan se pegan al pecho diciendo este no fue comprado este fue criado aquí en casa y piensan que siempre va a ser así y piensan que eso es lo mejor y les voy a decir que no necesariamente es lo mejor que porque obviamente lo que uno cría no necesariamente viene de lo mejor de lo mejor ya que uno tiene el acceso limitado a perros y obviamente a genética y por ello no puedes decir que estos son los mejores o es mejor criar económicamente hablando en relación relacionado al comprar perros y obviamente es mejor criar perros y tener perros que tú has producido pero también ahí puede ser como un problema porque si tú no empezaste no cruzaste lo mejor de lo mejor obviamente tu mejor puede ser lo peor para otra persona en su programa hablando en tu programa y tu programa y tu lo que tienen de selección en el momento puede ser tu mejor puede ser lo peor en la yarda en el patio de otra persona que ya tiene mejor conocimiento tiene más tiempo en los perros ha tenido acceso a los mejores o mucho mejores perros que tú has tenido y quizás como repito que tu mejor perro sea el peor que a nivel del peor que él tiene en su yarda entonces es el patio perdón que cuando digo yarda es el patio ok entiendo el orgullo que uno puede decir que cuando uno está criando perros para jalarle de peso correr en la malacate creo que así le dicen en México la cinta de correr eso es bueno porque tienes un orgullo que te salió bien algo entiendes te salió bien algo y ahora a estos perros que has cruzado ha sido perfecto vamos a agarrar esa y vamos a analizar las personas que prefieren criar y no comprar y estas son las personas que obviamente las personas que prefieren criar y no comprar la gran mayoría son personas que quieren de quieren hacer un programa de crianza quieren tener a pasar por todas las fases acuérdense que la gran mayoría muchas veces una camada la gran mayoría no no salen como uno espera hasta si uno tiene un 50% de perros que te salen bien va bien porque como te digo si y si tú piensas que todos te están saliendo bien eso significa que tus estándares están muy bajos ok entonces tienes que tener eso en mente si tú piensas si ya tienes tenido camadas y tú siempre dices a mí todos mis perros me salen buenos todos todas mis camadas todos los perros salen buenísimo eso significa que el estándar que tú estás utilizando está muy bajo y para tener y crear mejores perros tienes que mejorar tus estándares y por eso vuelvo a repetir algunas veces otras personas tienen mejores selección tienen que tú porque el estándar de ellos es mucho más alto y no lo mejor que tú ves para ellos no es tan bueno entonces si tú no tienes mucha experiencia no te recomendaría que empezaras criando porque si no sabes de perros y cuando hablo de que no sabes de perros estoy hablando de leer a un perro de entenderlo si no tienes ese conocimiento esa experiencia no vas a poder identificar los mejores porque no solamente en una cosa porque para cuando ando buscando los mejores perros para la próxima generación está buscando mejorar en ciertos atributos entonces si tú no sabes identificar cuál es bueno y cuál es malo en esos atributos no necesariamente vas a atacar buenos perros y bueno pero imagínate que tienes buena buen ojo no te voy a decir tienes buen ojo y al mismo tiempo tienes decente genética que vas mejorando vaya porque les dije que tenemos que vamos a enfocarnos a las personas que crían que son personas que deberían ser personas que aman todas las fases de cachorros porque mucha gente que solo quiere trabajar los perros no quiere cachorros quiere perros listos para para trabajar listos para acondicionar para trabajo enseñarles el trabajo lo que sea como digo salto vertical correr en las cintas jalar peso conformación digo que conformación sería lo más fácil que uno puede criar porque es lo más fácil que puedes conseguir consistencia que se vean de cierta manera que si es nariz roja rojos y que se ven de cierta manera es fácil de hacer solo con solo cruzas dos perros rojos con de nariz roja y todos te van a salir igual esa empieza ahí la consistencia entonces pero eso es facilísimo pero obvio cuando andas buscando consistencia en personalidad en 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 las cosas de trabajo ya ahí es más difícil porque es más difícil este niño disculpa que este este es el el manganzón que tengo el perro grande que tengo y quiere venir a acostar conmigo vamos a mientras que está aquí vamos a documentar este tiene siete meses este es el más alto más grande de todos mis cachorros noten en la cámara no se ve muy bien en persona se va a mejorar documentando que hay cicatrices en las piernas que niño miren aquí y esto no es de pelea ven acá son mordidas que se hacen jugando vamos a ver aquí yo había visto una por aquí por aquí había un tremendo aquí está tengo que ver estas cosas no se van a quitar van a estar y repito un cachorro de siete meses nadie puede pensar que yo estoy peleando mis perros cachorritos pero estoy documentando que estos perros siempre van a tener cicatrices porque juegan rudamente saca bosnia por favor ahí van a ver al otro macho que vamos a ver si usualmente no tengo que tener cuidado con este que ya cuando perdió con la hembra ya se ha puesto un poquito más dominante perfecto saca saca bosman por favor aló saca bosman por favor gracias bueno bueno sigamos hablando acerca de esto y van a ver que va a venir corriendo el otro aquí por aquí a saludar y todo pero como les decía uno puede tener crianza de perros y que tenga buena buena genética por ejemplo que tenga buenos perros y que tenga decente ojo clínico vamos a decir un ojo clínico y bueno tienes ya si estás viviendo en los estados unidos por un ejemplo no sé cómo será en otros países pero yo solamente digo que en otros países las cosas se vuelven como es en los estados unidos por la mayoría solo tarda cinco años diez años para que pase aquí estamos entonces bueno sigamos ya ya llegó ya lo sacaron al no ese es una hembra bueno disculpe que estoy en diferentes cosas al mismo tiempo y ahora tengo aquí al otro que se me subió encima como les decía ya van cruzando tienen varias generaciones y bueno van van mejorando pero porque por ejemplo aquí en los estados unidos eso de tener patios de cien perros o cincuenta perros no 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 Ramsey Ramsey move ya te ya perdiste tu espacio puedes sacar a Boseman por favor a donde está pero bueno mi Boseman bueno disculpe que estoy en esto la tesis este post tengo que disculpe que me está saludando demasiado eh eh capi di como no si no estuviera yo aquí lo hubiera mordido pero niño tampoco un poco así donde papito ah metelo en el jabro entonces se quiere quedar ahí se queda ahí bueno ahí este ya el otro el otro el más alto se fue aquí está el número uno que antes era el más grande ahora es el el más o menos el segundo más grande pero que es el más dominante por ahora aunque el Ramsey es un perro que creo que si va es cosa seria porque los otros machos no lo no lo tratan como se tratan entre ellos que los otros dos machos si se van a si se dan en la madre pero no 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 necesariamente se quieren dar la madre con el Ramsey entonces aunque es calmado creo que tiene algo especial pero bueno regresando ya tienen seis digamos cuatro cinco generaciones acuérdense que la selección que tienen la gran mayoría de personas ahora no son de perros no es muy grande entonces hay un hay un problema de que estar cruzando muy apretado entonces hay problemas genéticos que se que terminan siendo físicos y básicamente uno se necesitaría buscar un perro afuera de las cuatro generaciones de los perros para cruzarlo de nuevo y como que despertar de nuevo ese vigor genético yo podía hacer voy a sugerir una manera pero aún así yo digo que siempre van a tener traer un semen o una perra de afuera de tu patio para que que estén cruzadas similarmente a tus otros perros obviamente quizás que ven como con los Red Boyaco Boyo Tombstone que sean de diferentes cepas cerca pero de diferentes cepas y que utilices a ese individuo para que sea tu out como se diría esto en español que sea que la mezcla que ayude a que haga un poco de cambio genético en el pedigrí para que de esa manera repito tenga uno vigor genético de esa manera el vigor genético vas a poder ayudar a que tus líneas mantengan ese aspecto de trabajo que no pierdan ese aspecto del trabajo y que se mantenga físicamente y saludablemente bien uno tiene que aprender que también que uno debería de congelar a sus mejores ejemplares cuando digo congelar no digo el ejemplar estoy hablando de semen estoy hablando que deben congelar el semen y ojo este es una cachorra la que tengo que ir de siete meses aunque se me ve como dicen no es trabajado es genético como dicen mucha gente que se sorprenden ay Dios mío mira que musculosa eso es genético no es yo no a puras penas lo estoy sacando ahora a estos perros pero bueno ya el punto es que uno va a tener que conseguirse perros afuera de su genética o utilizar también esta es otra opción utilizar por ejemplo si has tenido como perrero o como criador has tenido un ejemplo diez camadas obviamente los padres de la primera camada quizás producieron muy bien y tú decidiste que el padre de la primera camada sea congelado después de haber cruzado varias generaciones digamos cuatro o cinco generaciones y esté muy apretado la genética puedes utilizar el perro de la primera generación para que cruzarlo con tu mejor perro o perra perdón de la quinta sexta generación mientras que el perro ese perro que tienes congelado no esté en las primeras cuatro generaciones de esa manera tú ayudas a hacer un cruce sin ser cruce porque de ahí vinieron pero que ese ahí tiene un porcentaje bajo genéticamente hablando entonces despiertan las cosas que te gustaron de ese perro que congelaste la primera generación y las metes para combinarla con la que tienes sexta o séptima generación para que salga mucho mejor hipotéticamente está hablando no papito no 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 papá ay cabrón disculpa la palabra que me hizo pero bueno el punto es que uno puede utilizar semen congelado para que de esa manera no necesitar tener cincuenta cien perros en tu patio para mantener ese esa selección necesaria mínima para que no se te no salgan a relucir defectos defectos genéticos y que obviamente terminan en perros enfermizos perros así mal formados o con diferentes tipos de cáncer son esos tipos de problemas bueno espero que les haya gustado este y si tienen preguntas o algo con gusto se las responderé obviamente acuerdanse darle un like suscribirse y de nuevo que tengan un buen fin de año y que el próximo año les traiga felicidad y mucho amor hasta la próxima nada